Que miren lo que se puede hacer en tiempos difíciles cuando hay voluntad. La fiesta de la luz irá iluminando más sectores populares que tengan la plena seguridad. Todos los servicios públicos para garantizarle al pueblo su electricidad, todos los servicios que tenemos que darle al pueblo. Y que seguiremos iluminando barrios. Servicios de calidad. Y calidad de vida son buenos servicios.